Reporte 1. Universidad, Noticias y Opinión. En el marco de un proyecto de inclusión educativa organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión, la Universidad Nacional del Sur convoca universitarios como voluntarios en diversas actividades con fines comunitarios. Se trata de un programa que incluye clases de apoyo escolar en organizaciones sociales de la ciudad a cargo de alumnos universitarios o buscando el perfil de egresado con compromiso social. La Universidad Nacional del Sur recibió a fines de marzo último la jornada celebratoria de los 25 años de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, que se realizó bajo el lema La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Universidades Públicas de la Región. Del evento participaron el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, abogado Albor Cantart, el doctor Carlos Neto, presidente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y el secretario ejecutivo de la entidad Arbalomaglia, además del doctor Mario Ricardo Sabatini, rector de la Universidad Nacional del Sur. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril, la Universidad Nacional del Sur fue sede del 26º Plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria. En el marco de este encuentro, se realizaron conferencias, talleres y charlas abiertas dirigidos a docentes, no docentes, estudiantes y también a los actores sociales con los cuales la Universidad Nacional del Sur trabaja en las acciones de extensión que diariamente se desarrollan, enmarcadas en más de 40 proyectos que van desde el agua potable hasta la inclusión educativa. El 30 de marzo último, se realizaron varias actividades dentro de la Semana de los Derechos Humanos organizada por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Como parte del programa, se presentó el proyecto Arte y Derechos Humanos, actos escolares e identidad, con la participación de las escuelas de arte de la ciudad. Además, se llevó a cabo la conferencia de ¿Qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? a cargo del doctor Rolando Gialdino, quien dictó un taller especialmente abierto a docentes de los niveles medio y terciario. Esto fue Reporte 1, Universidad Noticias y Opinión.